Focaliza. Es una de las cosas que estoy aprendiendo en esta etapa y la que me está ayudando a fortalecer todas mis habilidades y todas mis metas y todos mis logros, los que quiero conseguir, que realmente ahora cuesta mucho más que antes y que nos vemos superados mucho por los medios, los que no tenemos, por ejemplo. Cuando eres una persona que dedica casi toda su pasión a mejorar lo que cree que le hace falta o para poder llegar a algo y que realmente luego no consigue resultados, es porque a lo mejor no has focalizado donde tenías que focalizar y tu mente se ha centrado simplemente en trabajar, pero no trabajar con eficacia. Y eso a veces nos pasa a la hora de entrenar y a veces también a la hora de enseñar. Muchas veces creemos que una disciplina es la adecuada, sin embargo, no a todos le viene bien esa disciplina. Quiero abrirme un poco a vosotros y quiero contaros un poco lo que me anda sucediendo últimamente durante que pasó lo de la pandemia. Cuando yo me empecé a dedicar al baile, enseguida me empezaron a salir trabajos y es verdad que tuve que aprender a marchas forzadas todo lo que era el trabajo en dinámicas como televisión, publicidad o musicales. A veces andaba un poco renqueando porque me había superado por lo que estaba sucediendo en ese momento. A veces no estaba realmente preparado, pero aún así no dejaba de intentarlo y no dejaba de estar en el sitio adecuado para poder tener trabajo y para poder seguir educándome en el mundo de la danza. Me encuentro como que mi sueño o mi meta, si es verdad que la mayoría se han cumplido, la que más quería, ahora mismo es una frustración para mí. Porque no he podido llegar, por ejemplo, a salir videoclips de gente que me encantaba, como Justin Timberlake. Yo he tenido oportunidades, lo que pasa es que no he sabido focalizar, no he sabido decir las palabras idóneas, no he sabido estar en el momento adecuado. Pero ahora con todo lo que sé, pienso que todavía tengo oportunidad para poder seguir en este mundo. Lo único que sí estoy viendo es que ahora mismo es muy diferente a lo que vivía antes. Me encuentro en un punto en que todo es mediático. La figura que tengas tú detrás. Me refiero a que si tienes todo el apoyo para que todos los factores se unan y puedas tener un trabajo o tener más publicidad para que la gente te conozca. Porque estamos hablando de que se trata de que la gente te conozca, no se trata del valor que tú tengas por guaydarín, por profesor. Evidentemente eso cuando estás ahí sí lo van a valorar, pero ahora solo quieren ver una imagen o alguien que tiene buena aptitud o que tiene un buen porte. O que tiene diferentes cosas que le hace llamativo, visual diríamos. Bien, este soy yo. Me llamo Christian Abid. Mi nombre artístico es Remake. Lo tuve que cambiar hace... Hace dos o tres años, porque decidí cambiarlo porque el otro nombre que era Christian no me estaba dando los resultados que yo quería. Quería e incluso arrastraba mucha carga a la espalda y necesitaba como volver a empezar de cero. Y desde el 2019 que murió mi padre y tuve una lesión gorda y tuve otra serie de factores que me hicieron pasar por un momento muy turbio en mi etapa, en mi vida, en ese momento. Es cierto que a partir de ahí todo empezó a disminuir. Mi trabajo, el grupo de gente con el que me iba. Y no sé por qué realmente. Se supone que cuando una persona está teniendo mucho dolor es cuando más le tenían que apoyar. Pero sin embargo, yo me sentí al revés. Me sentí muy poco arropado. Me sentí realmente destrozado. Y no sabía salir de ese bucle. Mucha gente no me entendía lo que decía y cómo lo decía, por lo que estaba pasando. No es fácil ver cómo tu padre se muere delante de ti. No es fácil que te dejen de la manera que me dejaron. Hablo de una expareja. Hay muchas cosas que pueden rondar por la mente y te pueden hacer que falles en lo que es tu día a día. Entonces, estoy aquí ahora para comentarte que no importa lo que te vaya a suceder. No importa el dolor que estés pasando. Lo que importa es que vuelvas a ser tú, pero de una forma más eficiente. Quiero decir, pensando bien las cosas antes de hacerlas. O sin embargo, no sé. Ver por qué vas a esos sitios. O por qué haces algunas cosas de las que luego no te aportan nada. ¿Sí? Mi círculo de amistad bajó bastante. Y ahora mismo no quedo con nadie, la verdad. De lo que es el círculo de baile. Yo conozco y me conocen un montón de gente en lo que es en la danza. Y muchas veces yo intento quedar con la gente, pero no es así. No hay un feedback. Siempre dicen que están ocupados. Siempre están con... Quizá más tarde yo te aviso. Y eso me ha hecho retroceder en lo que es todos mis objetivos. Los objetivos que tengo de aquí en adelante. Así que tomé una decisión. Tomé una decisión de que ya era hora de preocuparte de mí mismo. De preocuparme por lo que me hace ser mejor. De meterme en metas en las que me hacen superarme y decir, me da miedo, pero lo voy a hacer. Tener un canal de YouTube siempre me creó un poco de pánico, es verdad. Sí, lo voy a decir. Pánico porque estaré preparado. La gente le gustará lo que le estoy diciendo. Lo que le voy a demostrar. Podrán pensar que no sé. Pero realmente es una tontería. Porque si luego piensas en todo lo que has hecho. Si luego piensas en todo lo que has hecho durante tu etapa, a lo largo de tu carrera. Si lo piensas bien y analizas, dices, me he formado con gente muy importante. He ido a muchos sitios en los cuales mucha gente no hubiese ido. Me he enfrentado yo solo a un viaje en los Estados Unidos sin tener ni papa de inglés. Pero no me importaba. He tenido ocasiones en las que me he encontrado que no he tenido dinero para volver. Por ejemplo, en Estados Unidos me tuvieron que dejar dinero para poder volver del avión. Para poder coger otro avión. Hay muchos casos que nos entra en pánico y nos entra miedo por querer hacer nuevas cosas. Pero ahí es donde tenemos que darle más hincapié. Y tenemos que darnos cuenta de que el miedo solo existe en algo que nos crea la sociedad. Algo que nos dice, no, no hagas esto, no voy a ser. El miedo es una herramienta que no te sirve para nada. Es verdad que hay a veces que te da miedo afrontar las cosas y que dices, ¿valdré, no valdré? Pero lo que tienes que hacer es intentarlo una y otra vez hasta que aprendas tú solo y puedas hacer lo que realmente te apasiona. A mí me encanta ponerme delante de una cámara. Y al principio, en los primeros tutoriales, es verdad que a mí me cuesta hablar incluso ahora. Pero poco a poco yo me siento que soy un poco más libre. Si lo traslado al baile me pasó lo mismo. Al principio, cuando yo bailaba, yo bailaba en mi casa y estaba imitando a Michael Jackson. Solo imitaba a Michael Jackson y luego me ponía en el sofá a dar saltos, me ponía ropa, me ponía trajes diferentes. Me imaginaba que eran superhéroes o cualquier tipo de cosas que me hacía creer algo, creerme alguien diferente, alguien especial. Y eso poco a poco con las experiencias te las van quitando. Es más, en el mundo de la coreografía nunca, la mayoría de las veces no han creído en mí. Han dicho, sí, eres muy bueno. Y en el freestyle, eres muy bueno. No sé por qué haces esto, si luego eres bueno. No sé por qué entrenando eres muy bueno y luego cuando vas a las battles te desinflas. Quizás es porque el estrés y el agobio eran muy fuertes. ¿Sabes? Y eso no lo creas tú solo, sino también lo crea la gente con la que estás. Entonces tienes que tomar decisiones. Y aunque te veas solo, da igual, tú sigue trabajando. Yo conozco a gente que ha trabajado solo y al final ha llegado a su logro. Le ha costado mucho, sí, pero tiene muy claro dónde quiere llegar. Hoy os vengo a hablar de algo más que baile, pero que te puede servir para el baile. Se trata de ser firme a tus creencias, de luchar por lo que realmente quieres, de si te dicen ese estilo no es un estilo, lo que haces no vale para nada. Tu canal de YouTube es una mierda, da igual. Todos estos mensajes, el que lo estés recibiendo, no significa ser negativo. Te estoy diciendo una realidad de la vida. Pero la gente, últimamente, y creo que ya desde hace mucho tiempo, no quiere oír la realidad, no quiere oír las verdades en sí. Quiere que todo el mundo le diga cosas maravillosas, que le endulcen, que le hagan sentirse bien. Está bien por un momento sentirse bien. Y que de vez en cuando te digan un halago y te lo puedes creer, ¿sabes? Pero eso no servirá para el futuro, porque llegará un momento, por ejemplo, cuando tengas 40 o 50 años, que dirás, bueno, ¿y ahora qué? ¿Todo lo que he hecho llega hasta el punto? Vale, ¿pero ahora qué? ¿Qué hago? Porque te puede pasar muchas cosas buenas y muchas malas. Yo también he tenido 20 años y he sabido hacer el loco y he sabido que decir, ¡guau! Ahora puedo hacer lo que quiera porque me cogen de la televisión y me siento como famoso, ¿sabes? Tengo mi propio disco, he bailado con diferentes cantantes famosos de aquí de España, he hecho giras. Sí, eso está muy bien. Durante una cantidad de tiempo, un fragmento de tu vida, eso va a durar. Puede que incluso más, si eres muy bueno, incluso si sabes cómo ganarte a la audiencia, me refiero a los que te contratan. Si sabes venderte, evidentemente puede que dures más. Pero llegado a un transcurso de tu vida, eso puede que termine. Entonces tienes que focalizar en que eso no es la meta. Eso es una parte del camino. Y que lo que queda luego eres tú. Y todo lo que has hecho, y todo lo que tienes en mente, y toda la capacidad, toda la información que has recabado, toda la información que tú tienes, es el valor que te tienen que dar. Por eso muchas veces, yo le digo a la gente, digo, es que... esto no está bien pagado. Porque, joder, mira, oye, si no, voy a poner un ejemplo, mira, un arquitecto, sea bueno o no, solo por tener la carrera, ya va a tener un precio. Pero sin embargo, aquí, si no tienes título, no te van a dar el dinero que tú mereces. Si no eres famoso, no te van a dar el dinero que tú mereces. Si no sales en Instagram como alguien popular, no te van a dar el dinero que vales. Y luego, vas a sitios, te dicen, wow, eres maravilloso, eres un profesor de maravilla, te vamos a contar contigo. Y luego, no cuentan contigo el año que viene. Y digo, no entiendo nada. Te quedas pensando y diciendo, si me han dicho esto, 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 todo positivo, ¿por qué luego no cuentan conmigo? No es mi problema. Yo he hecho mi trabajo. Y yo lo he hecho bien, ¿sabes? Porque lo siento que lo he hecho bien. Así que son preguntas que te vas haciendo con los años. ¿Y qué vas diciendo? Pues llegará el momento en que el karma actúe y que todo cambie. Pero eso va a suceder con el trabajo duro. Y esta vez lo vais a ver a partir de estos dos meses que vienen ahora que es así, me quedo sin trabajo. Entonces, esta semana voy a subir otro vídeo que sí es verdad que os va a animar. Espero que os guste. Es un poco sorpresa. Solo os voy a decir que va a ser más cinemático y que me lo voy a currar bastante. Espero que tengáis buenas notificaciones de lo que es el vídeo. Que me digáis, oye, me ha encantado. Oye, no sé qué, mejora. Bueno, y nada. Y ya dentro de poco seguiré hablando de todas mis habilidades, que tengo más talentos. No solo bailar, sino me dedico también a edición de vídeo audiovisuales como habéis podido comprobar con todos los tutoriales. Que intento hacer lo mejor posible. Y para eso tengo mi canal en YouTube que es Deep Art Production que lo pondré por aquí. O en mi Instagram que también es mandarme cualquier mensaje para si necesitáis alguna producción o podéis editar un vídeo básico para un baile o cualquier trabajo que vosotros necesitéis de publicidad. Bueno, queréis contar con un videógrafo y un editor. Así que eso, poco a poco os iré contando cosillas mías. Tengo otro talento que ya me gustaría mostrar. En su día lo hice y está yo creo que más preparado. Lo que pasa que llevo mucho tiempo sin darle caña y algún día me lanzaré a hacerlo. Así que os iré sorprendiendo poco a poco con todo lo que yo sé hacer. Porque no es solo una cosa, sino son muchas. Y me he formado de algunas veces autodidacta y otras veces he recibido cursos magistrales sobre lo que he querido estudiar. De la asignatura que me ha gustado. Y lo que dije, también subiré videoblogs que en este caso este es más videoblogs hablando de mi vida, hablando de todo lo que he hecho durante todo este tiempo, que son 40 años, pero más bien desde los 21, que cuando empecé a bailar, como he hecho antes. Y hasta aquí es el video de hoy. Sé que ha sido largo, sé que es largo, pero bueno, alguna vez tenía que contar lo que yo hago porque no hay mucha gente que lo haga, simplemente quiere poner contenido y ya está y que la gente lo vea y bueno, y subir. Pero yo veo como que es necesario que me conozcáis y podéis tutearme por mensajes, que podéis decirme, bueno, cualquier anécdota, oye, yo viví por aquí, no sé qué, pasé por esto, me podrías ayudar, me podrías dar tu consejo, porque sí es verdad que hay una de las cosas que a lo largo del tiempo he mejorado es en saber dar consejos a la gente, aunque he preparado para eso. Y sobre todo porque me encanta escuchar lo que necesito, o sea, me encanta escuchar a la gente y que me digan sus cosas y que ahí vemos una solución a ello. O simplemente estar escuchando en silencio para que ellos se desahoguen. Me encanta eso porque a veces se necesita y muchas veces quieres que sea al revés, pero bueno, no hay esa ocasión. Poquitas veces, nada más que con personas especiales, pero bueno, está bien. Así que nada, ya sabéis, no me sigáis por la calle, seguidme por las redes y nos vemos prontito esta semana. No os digo el día para sorprenderos, ¿vale? Estad atentos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.